Háblale a Yanny para que se ponga su zapato Háblale a Yanny para que se ponga pe sees delo Opa! X dice! Kira a mamis! Aniec. En mis moóns? ¿Vale? Y mamá, 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 ¿está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.